Queridos graduados de 2020, les mando desde Durham un saludo muy afectuoso. Recuerdo con muchísima nostalgia ese primer momento en 2016, cuando conocí a muchos de ustedes y valoro enormemente la relación que hemos establecido. Aquí les extrañamos mucho, pero confiamos en seguir en contacto. No nos olvidamos de ustedes. En cuanto a sabias palabras que les puedo ofrecer, me quedo con estos versos del poeta Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Hasta pronto. Nos vemos en Duke.